...que ha sido uno de los diputados más beligerantes en toda esta temática de la abrogación del Código Penal. Lo tenemos desde San Pedro Sula. Diputado Redondo, ¿cuál es la reacción ante esta respuesta del ministro de la Presidencia, Valdías? Bueno, un saludo a todos ustedes, a sus televidentes. En primer lugar, mientras nosotros nos preparamos, todos los diputados que estuvimos presentes, los más de 67 diputados que estuvimos presentes el 24 de junio, donde abrogamos el Código Penal, mientras nos preparamos para dar una respuesta a la notificación que envió esta tarde, ya teníamos conocimiento nosotros el señor Valdías, y esa respuesta solo da a conocer que hay un interés de Juan Orlando Hernández también por usar el Código Penal de la impunidad a su favor. Para comenzar, el señor Valdías no está procediendo conforme a ley, el Ejecutivo, él no puede interpretar, él no puede decir lo que está diciendo, él solo puede sancionar o vetar. Entonces, el día de mañana, yo creo que la presión que nosotros hicimos, porque el día de mañana, de acuerdo a calendario, se cumplen 10 días, mañana 4 de julio, ellos deben de sancionar. Y fíjense, Renato, que casualmente estábamos publicando un comunicado nosotros antes de que nos enviaran esta notificación, y en este momento lo que está pasando es que nosotros, así como nos reunimos el día de ayer hasta casi las 12 de la noche, varios diputados, ayer estuvimos 28 reunidos, anterior estuvimos más de 19 diputados preparando algunas cosas, hemos decidido que vamos a hacer una conferencia de prensa donde vamos a contestarle al señor Valdías, y además también exigir conforme a derecho que se haga la sanción correspondiente. Eso, de alguna manera, Renato, implica prácticamente un veto, claro, un veto, una forma de vetar, una forma de negar, que demuestra que el Poder Ejecutivo sí está a favor de que se considere que entre en vigencia el Código Penal en el momento que el artículo 188 de la Constitución lo permita. Entonces, nosotros obviamente vamos a reaccionar, vamos a actuar conforme a derecho, y eso es lo que en este momento le puedo mencionar. Sin embargo, es bien importante mencionar que se fundamenta en que nosotros no tuvimos ninguna denegatoria en esa nota. Señor Valdías, usted que está viendo en este momento, si ve las redes sociales de Twitter, arroba de la redonda, usted va a ver en la página número 3, la nota que nosotros enviamos de la solicitud de emergencia en la fecha 23 de junio del 2020, y que está en mi cuenta de Twitter, Renato, si lo pudieran poner ahí en el estudio, no sé si de tiempo, donde se solicita de urgencia, el diputado David Reyes envió a la Secretaría del Congreso Nacional, se solicita de emergencia, se presenta proyecto de decreto, a favor confirmar recibo, eso fue a las 1 de la tarde con 53 minutos. Ese mismo día, el 23 de junio, antes del día este, que deberíamos haber estado en sesiones ordinarias, nosotros ahí, respondió la Secretaría del Congreso Nacional diciendo, Buen día, me permite informarle que los proyectos de ley o manifestaciones solamente tenemos autorización recibirlos el día de celebración de sesiones virtuales en horario de 9 a 3 p.m., que pase buen día. Para comenzar, eso no está en base a ley. Para comenzar, eso es un abuso de autoridad. Y además de eso, entre otro tipo de situaciones que no está ni siquiera en la resolución que permite las sesiones virtuales, ni tampoco está en la ley orgánica esa respuesta. Sin embargo, esa es la denegatoria. Así que, señor Evaldías, proceda conforme a derecho, como lo establece la Constitución, porque de lo contrario, usted estaría cometiendo o haciendo incurrir en delitos al Poder Ejecutivo. Así que, lo que procede es la sanción o el veto, como tácitamente lo está demostrando, que ustedes no están de acuerdo o piensan utilizar este Código Penal a su favor. Eso es lo que le puedo decir en este momento, Renato. Sí, vamos a hacer una contestación por parte de todos los que estuvimos. De hecho, en este momento estamos en un chat hablando del momento en que vamos a anunciar esta... Primero, vamos a trabajar en el documento de contestación y las reputaciones, que en este momento ya son públicas. Están mintiendo cuando dicen que no hubo una denegatoria. Claro que hubo una denegatoria. Y ahí está. Ese documento también pone en evidencia las mentiras que están haciendo desde el Poder Legislativo acerca de una... de querer confundir al pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias al diputado Luis Redondo por esa primera reacción en torno a la respuesta que hoy ha ofrecido el ministro Evaldías a los diputados que aprobaron la abrogación del Código Penal, que no es procedente y arguyen algunos artículos constitucionales.